Muy buenas noches, muchas gracias por volver a regalarnos un momento de tu tiempo para poder compartir, platicar y ser cómplices en este espacio donde platicamos, aprendemos y compartimos la sexualidad, por supuesto, como nos ha sido concedida de forma natural y encaminada al placer y al bienestar. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, es un placer poder volver a coincidir una vez más contigo, pero sobre todo hoy en particular. En realidad es que estoy súper contenta y complacida, puesto que gracias a las redes sociales no solamente podemos estar en contacto contigo, por lo que te invito a que des me gusta en nuestra página Sexo con Roberta, sino que también podemos cumplir, pues bueno, muchos sueños y por qué no, uno que otro capricho. Y precisamente a raíz de alguna noticia que en algún momento se cruza por enfrente de mí, me toca leer que han concedido a favor un fallo donde dos chicos de la ciudad de Mexicali podrían contraer matrimonio legal justo a través de nuestras redes sociales. Inicié la búsqueda para poder entrar en contacto con ellos y por supuesto que vinieran aquí a Sexo con Roberta a compartirnos toda su experiencia, cómo ha sido pasar por todos estos papeles, embrollos y demás. Y hoy me complace que bueno, finalmente y gracias a la ayuda de muchos de ustedes que nos siguen en Facebook y por supuesto, bueno, a la gran disposición de ellos que son maravillosos, hoy podemos tenerlos aquí en el estudio. Entonces, sin más preámbulos, hoy nos brincaremos toda la parte de la introducción, porque bueno, lo mejor es conocer un poco acerca de su historia que lleva más de 10 años, pero que por mucho esta historia que inicia con amor, hoy es una oportunidad de lucha y de compartir estos logros. Me complace y les presento a Víctor y a Fernando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos, al contrario, es un placer. Muy buenas noches. Nos vemos felices. Pues bueno, platíquenos un poquito para las personas que nos están acompañando ahora. ¿Cómo surge esta historia? ¿Ustedes se conocen? ¿Cuánto tiempo tienen de relación de pareja? ¿Cómo deciden tomar este paso del matrimonio? ¿Quién nos platica? Así brevemente, hace 10 años que estamos juntos. Yo viví aquí en Tijuana, 10 años también estuve viviendo aquí. En ese lapso, terminé con la otra relación que tenía, de 7 años. Entonces, en ese lapso, fui a Mexicali y allá vive mi familia. Conocí a Víctor y de ahí empezó la historia, ¿no? Nuestra historia. Y curiosamente, pues había pasado yo por una circunstancia muy parecida. De hecho, creo que mucho de lo que nos unió en ese momento fue el mismo sentimiento de venir de una relación de 7 años cada uno y habernos encontrado y platicar esos detalles obviamente nos hizo entender que podría funcionar, ¿verdad? En un momento tan deprimente, triste, depresivo de cada uno de las vidas, o sea, de la vida de cada uno. Entonces, creo que eso fue como un plus para nuestra relación. Y entonces, en 10 años de historia, bueno, me imagino que hay muchas historias y momentos que han compartido y retos y 10 años después deciden emprender esto que nadie más había hecho en Baja California. Así es. Llegó un momento en el que nos sentamos a platicar y dijimos, bueno, estamos listos para el siguiente paso. Ya son muchos años juntos y aparte de que te amo, le dije, yo quiero, yo quiero, no me gustaría que nadie viniera a despojarte de lo que juntos hemos hecho. ¿Qué podemos hacer? Hay que legalizarlo. Y entonces, ahí fue cuando empieza la historia de hace un año que decidimos legalizarlo. Tocamos la puerta, buscamos la posibilidad de casarnos en Mexicali, pero pues no, no era posible por los estatutos legales que ya existen aquí en nuestro estado, ¿no? Pero, este, gracias a Dios me contacté con alguien por una red social en el DF que anda en la farándula y esas cosas. Por la farándula me entendí, me di cuenta por las revistas de espectáculos que se había casado y tuve el atrevimiento de preguntarle por una red social y me contestó. Me habló por teléfono y me dijo, por supuesto que se pueden casar aquí en el DF, pero lo más importante, se pueden casar en Mexicali. No, le dije, en Mexicali no se puede. Sí se puede. Yo los voy a ayudar. Se llama Felipe Nájera, es actor. Él fue el que de un principio es el causante de todos estos hermosos momentos que hemos vivido. Él nos presentó a nuestro abogado del DF, a Alex Alí Méndez, que es la persona que ha ganado todos los amparos del mismo tipo en todo el país. Y a Alex Alí Méndez fue el que nos contactó con José Luis Márquez, que es nuestro abogado en Mexicali. Wow, entonces, es un eslabón más en esta cadena que, pues bueno, sabemos que a nivel nacional ya lleva algunos años trabajándose en ello, pero en Baja California sabíamos, o bueno, creo que la mayoría lo veíamos como algo muy lejano. ¿Qué hay en ustedes que de repente dicen, bueno, este, esto puede ser complicado, pero aún así se lanzan, creyeron que era fácil, sabían que iba a ser tan complicado? Sí, imaginábamos que era muy complicado porque lo es, realmente lo es. Pero cuando estás asesorado por abogados como José Luis Márquez y Alex Alí, realmente ellos nos hicieron confiar, vaya, estábamos como en blandito, vamos a decirlo así. Entonces, cada proceso que íbamos viviendo, sabíamos que iba a llevar un proceso de tres meses, de dos meses, o sea, pero estábamos al tanto de eso, pero tranquilos, ¿sabes? Muy relajados. Y sí fue una larga espera, un año entero, imagínate. Pero en todo ese año nosotros hemos estado como parejas juntos en todo momento, trabajando, generando, ¿sabes? Una relación normal, como cualquier otra. Bueno, eso de una relación normal, la verdad es que a mí, yo sí pondría en tela de juicio eso, porque creo que ha estado lleno de chispas, de sorpresas, de bendiciones, ¿no? O sea, tuve la oportunidad de ver tanto el video de su boda, como fotografías que he visto de muchas personas que a lo largo de este año han mostrado apoyo para con ustedes y de situaciones tan peculiares y tan mágicas que suceden, ¿no? Cuando ustedes están juntos, ya ven que el jueves pasado hasta el canal, el canal 124 se mantuvo un poquito fuera del aire, ¿no? Hasta esa sorpresa tuvimos. Entonces, creo que en verdad hay una magia muy padre que ustedes como pareja hacen y que me imagino que, bueno, eso cuesta trabajo también sostener, ¿no? Es comprensión. Nos comprendemos muy bien los dos, nos respetamos muchísimo y dejamos que cada uno sea como es. No tratamos de cambiar nada. Entonces, de esa manera, las personas nos quieren o nos odian. Y nosotros nos amamos. Creo que eso es muy transparente. Y en esa parte de nos quieren o nos odian, creo que hay una parte que sí les pido que nos compartan de cuando finalmente van al registro civil. Eso me parece también otro gran chispazo mágico cuando ustedes efectivamente sí tienen la cita para poder casarse. ¿Qué sucedió en ese momento? Pues, llegamos con todos los nervios del mundo como cualquier pareja, me imagino. No creo que esos nervios sean únicamente las parejas homosexuales. Yo creo que todo mundo siente ese nervio cuando vas a firmar, ¿no? Por el hecho de que te vas a casar y sabes lo que implica en el momento, ¿no? La emoción. Traíamos todos muchos sentimientos encontrados. De repente, verme en las oficinas de registro civil con mis testigos, nuestro abogado y mucha gente involucrada que se fue sumando en el momento. Fue como una, como dices tú, como una cadena que fue de oficina en oficina en oficina. Al rato, todo el, toda la gente estaba metida ahí. Todo el mundo quería saber. Todos los medios de comunicación estaban encima de nosotros. Y este, y, y, y sí fue un poquito ajetreado todo el asunto. Fue, te digo, pues, muy, ¿cómo te lo puedo explicar? Cuando, cuando tienes demasiada emoción y que no puedes descontrolarlo. Muy intenso. Sí, fue muy intenso todo, todo lo que vivimos ese primer día, ¿no? El día del banderazo, como decimos. Sí, y sí, sí, cierto lo que estabas diciendo ahorita. Muy abrumador. Sí, fue muy abrumado, muy, muy abrumante, pero aparte de eso, sí hubo un antes y un después de ese día. Sí lo hubo. Porque nosotros, nuestras vidas estaban tranquilas, porque todo estaba relajado. Entonces llega esto donde todo mundo nos ve en periódicos, en noticias, en todos lados. Claro que sí vino a descontrolarnos un poco, este, como, ¿sabes? Ya no eres una persona que puede salir y, y este, no sé, emborracharte a gusto y... Bueno, sí, entre, déjame, perdóname, entre las cosas que nos ha pasado gratas con la sociedad, uno es que la, 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 la mayor parte de la gente que nos apoya son hombres heterosexuales. ¿A poco? Oye, qué padre. Son hombres heterosexuales los que nos detienen en los centros comerciales, en la calle y se detienen, van agarrados de la mano con su esposa y sus hijos y se detienen con nosotros y muchachos. Estoy con ustedes. Felicidades. Qué bueno que lo están haciendo. Nos han pagado cuentas en los restaurantes de que no es nada. Aquel señor se las está invitando y no más de lejos. Salud y felicidades. Esas muestras de cariño de gente que no conoces son las que agradeces finalmente, ¿no? Y bueno, yo te invito a que te quedes después de esta pausa de comercial que regresamos con más aquí en Sexo con Roberta y esta maravillosa historia de amor que se sigue construyendo entre Víctor y Fernando. Ya volvemos. Y bueno, ya estamos aquí de regreso y esta historia entre Víctor y Fernando, pues bueno, ha tenido esta muy buena aceptación por parte de la comunidad que ha tenido detalles de esa índole, como decías, invitarles la cuenta. Pero me imagino, digo, tengo tiempo trabajando en la sexualidad y sé que no todo es color de rosa cuando emprendemos una lucha ante situaciones que puedan desconcertar y que salgan de esto que conocemos como lo tradicional, ¿no? Ya sabes, heterosexual y de misionero, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la otra cara después de esto? La otra cara, pues hemos tenido de, como bien lo dices, de diferentes situaciones, de diferentes tonalidades, ¿no? Una de ellas fue precisamente que estábamos a tres días de realizarse nuestra fiesta, nuestra boda religiosa. Entonces, unas amigas heterosexuales fueron por nosotros a la casa y dijeron, es que ahora tienen que salir con nosotros porque ya el sábado se casan. Ah, ok, pues vamos, nos fuimos a un karaoke. Entonces, como traíamos el brete de que ya nos vamos a casar el sábado, cantamos y ahí estábamos en las copas con las amigas, bien a gusto todo, ¿no? En eso, a Víctor se le ocurre cantarme una canción romántica, una canción de amor, cantármela directamente. Y me la cantó toda la canción, la gente se paró, aplaudió, bien bonito, toda la gente, ahí se incomodó. Y se me acercó y me dio un beso en la mejilla. Ah, bueno, pues entonces, acto seguido, ya la gente le aplaudió y bravo y no sé qué. Ok, se fue a sentar conmigo a la mesa, viene el gerente del bar y nos dice, si vuelven a hacer lo que está sucediendo, les voy a pedir que se retiren de aquí. Entonces, nos levantamos, le dije, no, no va a ser necesario porque ya nos vamos. Nos levantamos y la gente, los consumidores, ¿qué está pasando? ¿qué está sucediendo? Se dieron cuenta, no, pues es que nos están corriendo, pues vámonos nosotros. La gente se empezó a salir también, junto con nosotros. Creo que esta me pareció una muy buena lección y una pregunta en la sumatoria de todo este año, más de un año de esfuerzo. ¿Creen ustedes que como sociedad hemos avanzado? O sea, ¿creen ustedes que todavía puede ser más el miedo que se tiene a la respuesta social? No digamos a las autoridades, en general de la sociedad. Yo pienso que sí ha evolucionado muchísimo, porque si yo, por ejemplo, que tengo ahorita 42 años y pienso cuando tenía 20, ¿no? En esa época era mi época más discriminado. Entonces, veo la evolución y realmente hoy en día han sido mínimos ataques. Bueno, a veces sí hay, por ejemplo, en las noticias en periódico o en internet, pues si miras abajo ya sabes los comentarios y todo. Ah, bueno. Pero esos no tienen, para mi punto de vista, no tienen trascendencia, porque no son personas que tengan el valor de venir y decírmelo en la cara, ¿no? Entonces, esos para mí no cuentan. Pero así que nos pasen a nosotros, cosas han sido mínimas, han sido más cosas buenas y más la gente que se ha atrevido en buen plan a acercarse y felicitarnos. Pero si nos hace falta mucho la educarnos como sociedad. Durante todo este año hemos hecho, creo yo, mucho, hemos avanzado mucho porque la gente poco a poco, por lo menos en Mexicali, que es lo que tenemos ahí próximo entre nosotros, la gente poco a poco ha entendido y se ha concientizado con que somos una realidad y existimos. Entonces, yo creo que más que... para que podamos evolucionar, debemos de tener la cultura del respeto que por ahí empezamos, ¿no? Y no la tenemos. Esta parte del respeto y de la evolución, para ustedes, ¿qué tan importante ha sido emprender esta lucha y también hacer partícipe a los demás de que se puede? Algo que me llama la atención es, ustedes empezaron partiendo, rompiendo estos esquemas. ¿Qué hay detrás después de toda esta lucha de ustedes? Aquí se queda, está la invitación para más personas. Obviamente para nosotros sería buenísimo que esto prosiguiera y que ya no tuvieran que estar haciendo amparos para irse a casar, porque eso es lo que queremos que nos suceda. Queremos que se casen. De hecho, la cordial invitación es para que se animen las parejas que están consolidadas a formalizarla como llevando cuatro parejas más se va a formar una jurisprudencia que viene siendo ya no volver jamás a ser un amparo. Entonces, nosotros es lo que queremos hacer, una cordial invitación para que de esa manera entren cuatro parejas, tanto de aquí de Tijuana, como de Mexicali, como de Ensenada, de Baja California en general. Entonces, eso sería buenísimo para que ya nosotros, nuestro granito que hemos puesto en este momento, pues tenga validez, ¿verdad? Y que esta lucha que me parece importante recalcar es ha iniciado con amor, ha iniciado con la ilusión de ambos, el valor y el deseo de poder consolidar esta relación. Pero qué bueno que de aquí pueda surgir para muchas otras personas y parejas en un futuro que igual no tengan que pasar por estas situaciones que ustedes pasaron o que bien no tengan las oportunidades que ustedes han tenido de encontrar quienes se sumen en esta lucha. Aparte, algo muy importante aquí, fíjense muy bien con qué abogado acuden, con qué abogado se piden información, porque es muy importante, porque ahorita, como se ha dado este movimiento, pues es, no quiero hablar mal de los abogados, pero es muy fácil para un abogado decirle, sí, yo te caso, ya está la planilla acá hecha, pues ya, no es tan caro, señores, no es tan caro, no le tengan miedo, acérquense a un buen abogado, acérquense a nuestro abogado, de hecho, él, este, los puedo asesorar muy bien y no tengan miedo, pregunten, no somos ricos, no tengan miedo, se puede, es posible. Claro, y nosotros, perdón, queremos invitarlos, aparte, que visiten nuestras páginas, que es Primera Boda Gay de Mexicali y Víctor y Fernando, en cualquiera de los dos de Facebook nos pueden encontrar y ahí podemos hacer el acercamiento con el abogado para que de esa manera, pues quiten todas sus dudas, ¿no? Y algo que me parece muy importante que lo dijiste en dos momentos de diferente manera, Fernando, es más que pensar que esto puede ser un proceso caro, me parece necesario recalcar la utilidad a un futuro. O sea, estamos hablando de un esfuerzo en común que se tiene como pareja, de lo que se puede, de lo poco o lo mucho que se puede llegar a construir y de la certeza de que haya derechos para que esto permanezca cuando alguno de los dos, no sé, desafortunadamente llegue a trascender o tenga algún tema de salud, ¿no? O sea, hay toda una serie de estructura social que viene detrás de este simple papel que a veces ni los heterosexuales le ponemos atención, pero que por supuesto nos da garantías y derechos. Y precisamente lo que dices, a veces no le dan ese valor porque saben que lo tienen, porque tienen ese derecho natural desde que naces y nosotros no, nos han quitado nuestros derechos por el puro hecho de ser gay. O sea, creo que todos en casa, la comunidad gay también tiene que captar, entender esa parte, que no somos vistos ni tenemos los mismos derechos porque nosotros mismos no peleamos por ellos. En este caso lo estamos haciendo Fer y yo con muchísimo amor porque nos amamos y queremos vivir hasta el último día de nuestras vidas juntos, pero que les sirva de experiencia en casa para que ellos defiendan su parte humana, que somos totalmente iguales que los heterosexuales. Algo interesante, Víctor, y tú mismo has dicho, lo inician ustedes, tú dices, Fernando, nos apoyan los hombres heterosexuales, ¿qué hay de las mujeres? O sea, una sincera invitación. Creo que las mujeres tenemos el camino más fácil en una vida gay o en una vida lésbica. ¿Por qué? Porque no es tan complicado ver a dos mujeres que viven juntas y crean hijos, ¿no? Pero, ¿qué hay de las garantías sociales que al no tener un documento legal de por medio se pierden, ¿no? Por muy normales o naturales que puedan suceder y no cuestionadas, a fin de cuentas, hay toda una serie de oportunidades que no estás aprovechando. Así es, completamente. Y pues, aparte de todo, pues, no sé, dejar cordialmente la invitación para que se unan a este movimiento que realmente lo hacemos con mucho cariño y, pues, ¿qué te puedo decir? Nosotros felices y contentos de estar. Como dijo la respuesta que dio hace un año cuando hacían sondeos en la calle los medios de comunicación, a un señor de la tercera edad le dijeron, oiga, ¿y usted qué opina de estos muchachos que se van a casar? Y el señor dice, déjelos. Y se sacó de onda el reportero. ¿Cómo que déjelos? Tienen tanto derecho como nosotros a ser tan infelices como nosotros. Déjelos que se casen. Mira qué lección, mira qué lección. Lo dejó sin palabras. ¿Sabes qué? Que justo algo me llamó la atención en una entrevista que vi que, en la que ustedes participaron y justo tú, Víctor, decías que quizá las personas de una edad más avanzada todavía se cuestionan, todavía pueden hacer caras muecas, a lo mejor girar al niño para que no esté viendo esas expresiones, pero los jóvenes no. Y entonces, ¿por qué no empezar a inculcarles de la misma manera que aunque hay cosas que se nos dan, hay muchas otras cosas que ni siquiera vemos ni sabemos y que a veces ni leemos, ¿no? Así es, completamente de acuerdo. Y a mí me preguntaron en una ocasión que si la sociedad estaba preparada y yo les digo, los jóvenes sí, afortunadamente, son los que llevan la rienda ahorita de la vida. Regresamos después de esta pausa comercial porque, bueno, hay mucho que platicar con Fernando y con Víctor, pero nos llaman. Ya volvemos. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!